¿Cuáles son las preguntas? En otra ocasión, bueno, esto es un tema de la clínica, ¿no? Es decir, la diagnosis es clara en cualquier otro jugador, se implicaría cirugía, en su caso depende mucho de la clínica, ¿no? De cómo soporta el dolor, la estabilidad de la rodilla, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahora es muy pronto. Y Durán todavía no ha entrenado con el grupo, sigue teniendo la zona bastante dolorida y lo cierto es que ni ha podido correr, o sea que lo más probable es que no esté. Vamos, tendría que darse una situación milagrosa aquí el domingo. Travis, ¿cómo lo ves? ¿Cuánto te puede aportar el domingo? A ver, análisis de dos entrenamientos, va a ir con cuatro entrenos, ¿no? Las primeras sensaciones son muy positivas, porque, por lo que os decía ayer en la presentación, porque hace un esfuerzo por integrarse rápido con la ventaja que tiene al respecto, por ejemplo, a Caspars que viene de competir, entonces su estado de forma es bueno. Parece un jugador bastante inteligente, coge las cosas muy rápido y yo creo que nos va a poder ayudar ya el domingo, ¿no? Vamos a ver, nos queda el entrenamiento de hoy, el entrenamiento de mañana, que le sirva para seguir asentando las cosas. Bueno, será muy pronto todavía, pero en el rol que tenemos para él, ¿no? De ayudar, ¿no? Porque es lo que viene, pues yo creo que nos va a ayudar. Ya te digo, todo por ahora muy positivo, en esfuerzo, dedicación e inteligencia. Repito, un análisis tan exhaustivo como el de dos entrenamientos, ¿no? Bueno, se ha dado mucha atención la gran temporada de la Champions de Madrid, el Barça ha caído de menos a más, el Valencia, pero un poco que se ha caído también. Sí, 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 sin duda. Una temporada en Europa muy buena. Yo creo que es un equipo muy bien hecho, muy bien hecho y que además han sabido moverse en el mercado con una buena capacidad económica, que la tienen, pero que se han sabido mover muy bien para hacer un equipo muy bueno. Bueno, cuando tuvieron a Norel lesionado, pues ficharon ni más ni menos que a Giorgio Sermadini, ¿no? Que es un temporadón. Ahora ha sido el Polimpiaco, recuperan a Norel. Creo que es un equipo redondo, ¿no? Dos jugadores por puesto, con mucha calidad. John Parry, Tabu, Rolly, Estefan, son además todos complementarios, ¿no? Rudez y Pera Tomás, sería San Izquide. Bueno, ahora a Norel, a Jones, que juegan varios puestos, Fonted, es una buena cantera. Yo creo que es un equipo muy bien hecho y que juega muy bien, muy bien. La verdad es que solo se pueden decir buenas cosas del CAI. Está siendo difícil mantener ese nivel de exigencia que tú siempre tienes, teniendo en cuenta los condicionales que se pasan en el equipo, supongo que también la SACI tiene que acumularse de la misma forma, ¿no? Porque el esfuerzo, el entrenamiento en los partidos está siendo descomunal. Es difícil, ¿no? En el día a día. Mira, el problema no es mantener el nivel de exigencia. El problema es que somos diez. No hay una sola rotación. Cualquier inconveniente, por muy pequeñito que sea, un resfriado ya nos altera para prepararnos. Nuestro éxito se basa en el trabajo. Eso es evidente en el entrenamiento. Entonces, cuando se ve afectada la calidad del entrenamiento, pues repercute. La exigencia no baja. Cuando estamos entrando queremos estar al máximo nivel. El problema es que ahora mismo es como si volviéramos a la pretemporada, ¿no? Porque no solo es meter a Travis, es acabar de meter a Kaspar, es acabar de meter a Albert. Y no se consigue en un día, ni en dos, ni en tres. Hay un trabajo de cinco meses respecto a unos compañeros y a otros. Muchas veces nos encontramos más con el que. ¿Qué podemos hacer? Es con el... Bueno, ¿este qué sabe hacer? Sabe hasta aquí. Esto no lo sabe. Entonces, para que las cosas se asienten, tú no le puedes meter a un jugador en tres días. Pues todo. Es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, tienes que ir paso a paso. Ese es el problema. Que tenemos dos velocidades. Los que llevan más tiempo con nosotros y los que acaban de llegar. Entonces, hasta que las dos velocidades se unifiquen en una sola, lo que me da miedo es que estamos en un punto muy bueno de crecer y ahora hemos tenido que parar para subir al tren a los que acaban de llegar y volver a arrancar. Ese es el problema. Que cuando estamos en nuestro mejor momento, quizás, ¿no? Y creciendo, pues hemos tenido que parar. Por lo que dices tú. Ah, por el cansancio. Porque no podemos matar a los que están. Me preguntabais por Durán, por Uri. Pavel está baldado de la espalda. Y ahí sigue, ¿no? Y hay algún otro que tiene molestias. Pero que, bueno, que no se caen porque... Es que quedamos nueve. Entonces, ese es el problema, lo que me preocupa. A ver, cuánto nos lleva a recuperar de nuevo, pues, el nivel que teníamos. Nos va a llevar tiempo, claro. En ese sentido, los brazos siempre son fundamentales. No, que es a la corte de la mención entre tú y ellos. Para saber quién está en el campo y lo que se puede hacer con lo que viene en el campo, tiene que ser lo más que... Sí. Tengo mucha suerte. Bueno, Rafa ya lleva, pues, claro, año y medio con nosotros. Entonces, ya nos conoce perfectamente. Y Viri es un jugador muy inteligente. Entonces, ellos son conscientes de su papel protagonista a la hora de integrar a los compañeros. Entonces, me ayudan mucho. Por eso juegan de base, ¿no? Jugar de base no solo lleva el balón de un lado a lado, de lado a lado de la pista, ¿no? Es más que eso. Y lo cierto es que los dos están haciendo todo lo que pueden para acabar de integrar a los compañeros, ¿no? Bueno, y los demás dentro de su tarea, ¿no? Pero, claro, a la hora de estar en pista, a ver, este sabe esto, este sabe esto, otro. Entonces, por ahí nos vamos manejando. Es el esfuerzo que tienen que hacer los jugadores. En el caso de Caspers, acabar de mejorar físicamente, que cada vez está mejor y va aportando más. Acabar de mejorar tácticamente y, bueno, pues, Travis, eso, dos entrenamientos. Pues, lo que puedes aprender en dos entrenos, le queda, pues, no sé, un 70% lo que tenemos. ¿Virías que el Caetano son los equipos que mejora? Sí, son los pasadores excepcionales. Ya el año pasado y este año también es una de las características que destacan. Yo creo que saben muy bien a lo que juegan y contra lo que juegan. Cuando le planteas diferentes soluciones defensivas, ellos responden perfectamente. Destacaría que todos tienen mucho peligro para notar. Porque hablamos de jugadores, bueno, pues, más conocidos, a lo mejor, y otros que han empezado, pues, más regular la temporada. Están haciendo un final de temporada estupendo. Como es el caso de Jones o de Rudez, ¿no? Que, bueno, en las once primeras jornadas me parece que promediaba seis puntos y ahora promedia casi quince, ¿no? Desde la once a la veinte o así. Un jugador que puede jugar en el tres, que puede jugar en el cuatro. La polivalencia y lo bien que juegan. Es que es lo que te decía, creo que es un equipo muy bien hecho. Muy bien hecho en el aspecto de que todos los jugadores pueden estar con todos. Y cada uno tiene un rol y unas características muy definidas que le hace un equipo poliédrico. ¿Y qué hay que hacer para derrotar? Hay que estar muy bien, hay que estar muy bien. Como cuando se las controla un equipo grande, porque eles son o no... O ano pasado, si no me trabuco, por clasificación deportiva, terían que estar a sogar a Euroliga. Si se van a canto español e a Euroliga, pues, eles remataron unas semifinais, ¿no? Hay que facelo todo bien, porque no soy un tema de controlar o... O as súas características ofensivas, o contraataque, a transición, a multiplicidade de aspectos que teñen en la media pista. Porque non son un equipo de picanrol, son un equipo de saídas bloqueadas para rol, que un xogador... Bueno, pues, deses escoltas que xa non quedan, ¿no? De tiros de dos puntos, de moi alta porcentaje. Son un equipo de balón interior, non solo cos pivots, sino tamén cos... Cos aleiros que poden xogar de... De costas o aro, que non hai moitos equipos que teñan ese xogo interior. Entón, non unha calidad de dos pivots en sí, que o son, sino unha forma de xogar. Ponen o balón dentro e, dende aí, xeneran moito. Aí hai que estar ben. Pero logo, defensivamente, tamén, un equipo que fai moitas cousas. Debido a súa potencia física, poden cambiar nos bloqueos sen ningún problema. E cando Rudez, que un aleiro de Ousete queda defender un dos dos pivots, pois, o mismaxe non existe, non? E che salen cun xogador. É que hai que facelo moi ben, porque son un grande, son un grande. En este punto da temporada, como decías, con todas estas comunicacións, que papel xoga a cabeza? No xogador, xa parte dos esforzos físicos que están nos partidos, sempre que busca a nivel mental que están... Sí, sí, pois xoga un papel fundamental, porque aquí a clave non é facer unha análise do problema, senón hai como buscas unha solución a ese problema. O problema está aí, non? O que non podemos estar chorando, non? Todo o día. O que temos que facer é solventálo. E entón, pois igual que os novos teñen que facer un esforzo extra, non? Para incorporar o seu equipo, pois os que xa levan tempos, os máis veteranos, os que teñen un peso especifico no equipo, pois teñen que facer un pouco de irmáns, ou maiores, ou de pais, non? Para arropar. Pero, bueno, o espírito do equipo está aí. E logo hai unha cosa, cando vais a xogar, como pasou o día do Real Madrid, e ves ese pabillón cheo a reventar, toda a xente animando e tal aí, atopas enerxía extra, non? Saber que xogas por máis que un partido de baloncesto. Entón, a cabeza é sempre fundamental. Os atrancos, os problemas, o que teñen que ser é a base para atopar unha solución. Porque non vamos a cambiar nada, non? O que é que... O que é que se tue?